Hey mi gente y bueno estamos aquí en el Sousage Man Pero antes de todo mandar varios saluditos a Charles, Jonathan, Robertson, David, Andri, Maribel, Fabricio, Gabriel, Olga, Diego Hernández, John, Hitan, Carlos, TonyPG, Leonardo, Deshoi, Eduard, Lanuseta, DiegoYutu, Arbel, Ángel, Tevi, MC Tapumas, Luis, Leonel, DiabroYutu, Rana87, Migue, Cosme, Juan Álvarez, Genaro, Ocasinia, Isaac, Moiseis Aquí les mando unos saluditos El día de hoy hice una colaboración con mi compadre Kinklor En este caso los dos vamos a estar hablando de las mejores armas o cuáles son las mejores armas actualmente en el juego Él va a subir un video en su canal y yo en el mío dando nuestro punto de vista También decir chicos que en la descripción del video estaré dejando el video de mi compa por si gustan pasarse y ver su punto de vista Aquí lo dejaré en la descripción del video Bueno chicos ahora si sin más que decir les estaré dejando esta partida que la comenté por encima no tiene sonido Hay una disculpa pero fue un gameplay grabado que voy a estar subiendo más al rato Y bueno ahora si les dejo con mi opinión de las armas Bueno chicos ya estamos aquí en la partidita con mi compadre Kinklor Y bueno sé que tal nos va a ver si inicia El día de hoy voy a estar hablando de la P90 Es con esta arma que yo inicié en toda la partida Y sinceramente es un arma bastante buena A pesar de que tenemos 1000 de pin, 500 Es bastante buena, me hice arriba de 20 kills en este modo La verdad que es un arma muy rápida Que bueno pero en mi punto de vista yo te la puedo recomendar 100% A pesar de que tengamos un pin alto Un UMP, una AK, un M4, uff O una, bueno un subfusil semi automático Creo que ya pasan en segundo término la verdad Con una P90 siempre te va a ayudar Aparte de esta arma se le puede poner solamente media por 3 a lo máximo Y se le puede poner silenciador legendario Que eso está bastante bien para larga distancia Disparar y bueno obviamente puedo dar uno que otro tirito Y no sepan los jugadores No voy a hablar de los francos No voy a hablar de los fusiles automáticos Aunque solamente con uno que es la MK14 Que para mi punto de vista quiero que es la mejor arma actualmente en el juego Si hablamos de los francos Pues sinceramente con este pin no me favorece mucho llevármelo Si tuviera la Factory en la versión china Pues si lo agarro de una Pero en este caso no está esa arma Y me limita mucho a llevarla En este caso si es la P18C Pero no me convence mucho porque baja muy poca vida Pero sin duda alguna hay que entender muy bien A como jugarlo con un pin alto Porque sinceramente todas las armas en el juego matan Ahora como lo juguemos ya es muy diferente Si lo jugamos muy táctico Lo jugamos mucho al Rus En este caso el pin se puede elevar excesivamente Y bueno nos manden al Lobby Yo sin duda alguna si tengo que recomendar una arma Sería de una La P90 Porque ese nombre La UMP también es muy buena Si pero bueno Si tienes el cargador legendario La empuñadora legendaria Puede ser que esa arma le de mucha batalla a la P90 Pero si hablamos Un arma por defecto En este caso la P90 se la lleva Solamente se le puede poner mirilla por 3 Y silenciador Sin más Y ya está Y su control es bastante bueno Y bueno a larga distancia También las pega bastante bien Baja mucha vida Y sin duda alguna La mejor subfusil Es la P90 Sin duda alguna bro Creo que la mejor arma actualmente en el juego Hablando de ese rango Ahora de fusiles suma automáticos La MK14 De una De una La SKS le puede dar batalla Pero no se le puede poner en tiro automático Es por eso que esa arma me limita un poco Pero sin duda alguna Es bastante buena la SKS La mini no la he probado No se como va Solamente he agarrado la SKS La MK14 Y ya está Y estas armas me han funcionado muy bien A muy larga distancia Porque en mi caso No llevo Franco Ahora si tuviera la Factory Lo dicho Agarraría un Franco Una K12 Y agarraría la Factory Sin duda alguna Sería un buen combo Pero bueno En este caso no tenemos aquí esta arma Y me limita mucho llevar los Franco Sinceramente Yo buena puntería Pero cuando empiezo a fallar Con los Franco Le estoy dando Y bueno En este caso me tildeo Porque le estoy dando Y no marco nada por el pin La verdad Lo descarto Sinceramente descarto yo la arma Sin duda alguna Me agarro un SKS O lo que encuentro por ahí Pero que sea una arma a larga distancia En los AR No vamos a hablar prácticamente nada Ya que todas las armas son muy buenas En este caso Obviamente tenemos las armas legendarias Ya por las de efecto La M4 La Scarelle En este caso La AK-12 La AK-M La verdad son armas bastante buenas Que para mi punto de vista Creo que no se debe de hablar Porque son bastante buenas Lo dicho Y es así Sabes Mis mejores armas Es la P90 MK-14 Y hasta ahí DRs Todas las armas matan Son muy buenas En este caso Todas me gustan Hasta la Mini-14 también Aunque no la utilice Es bastante buena En este caso Ya depende mucho del pin Lo dicho Sabes Yo te puedo recomendar una arma Pero pum Puede ser que tengas 500 de pin Y no te funcione Como a mi Ahorita en 250 de pin Aquí solamente Te doy mi experiencia Cómo he utilizado las armas De cómo me siento Jugándolo con ellas Y bueno La P90 Me sentí demasiado cómodo Jugándola Está en ti creer En este caso Viendo tu pin Como verán Pues mi pin se mantiene Más o menos A 252 Aproximadamente De repente subía Pero aún así Las pegaba hermano Así depende mucho También de la jugabilidad Del jugador También depende mucho Del internet de uno Y también del dispositivo En este caso A mi no se me traba Pero puede ser que a un jugador Se le trabe demasiado En este caso Y aparte con el pin También me gustaría saber En los comentarios Qué armas ustedes Me recomendarían Qué combos me llevo O qué combos Ustedes se llevan Para probarlos Y así dar mi punto de vista Si son muy buenos Así con este pin Algo alto La verdad me gustaría Mucho saberlo Y bueno mi gente Yo le dejo por aquí Un saludito a mi compadre Kingclor Que aquí estuvo conmigo Y bueno Es todo Adiós Así una cosita Me acabo de levantar Es por eso que tengo Esta voz sexy Es por eso que tengo